Les voy a hablar sobre algo que es sorprendente. Esto es una luz nocturna. Y usted dirá, pero ¿por qué otro trae una luz nocturna aquí a la sección de tecnología? Porque esta luz nocturna se conecta vía Wi-Fi y tiene una gran cantidad de tecnología integrada. Tiene hasta un sensor de movimiento integrado. Pero no es eso solamente. Es que se puede conectar a su teléfono celular y tiene una aplicación que usted puede utilizar para una diversidad de cosas. Y hasta puede variar la colorimetría de la luz a través de los diodos emisores que tiene en su interior. Vamos a verla en detenimiento. Diseñada para utilizarla en cualquier lugar. Esto es lo que le llaman una luz de ambiente inteligente. Así es que se llama esto realmente. Y usted la controla a través de una aplicación que usted puede descargar en su teléfono celular. Como usted ve, es relativamente sencilla. Fácil de conectar porque se enchufa directamente al receptáculo de su casa. Así que no hay mucha ciencia en cuanto a conectarla. Donde está la ciencia es en la aplicación. Esa luz nocturna usted la puede programar con una variedad enorme de alternativas. Por ejemplo, le puede poner un timer para que se encienda y esté encendida por un periodo de tiempo y luego se apague. Le puede poner un cronómetro para que le despierte a cierta hora aumentando la brillantez dentro de la habitación como si fuera que está saliendo el sol. O para que se vaya oscureciendo poco a poco de manera tal que cuando usted se vaya a acostar sienta como si fuera el anochecer. Y hasta de vacaciones para crear la ilusión que hay alguien dentro de la casa. Si tiene un bebé, usted una de las cosas que puede hacer es también cambiar los colores de la habitación para que la luz no le moleste al bebé. Y luego usted remotamente, si está observando el bebé a través de la cámara, cambia la iluminación para verlo claramente. Mire qué montón de funciones tiene, pero estoy empezando. Además, usted puede cambiar el tipo de luz blanca que produce. Además de producir luz de colores, también produce luz blanca. Y puede ser desde 2.000 a 3.000 grados Kelvin, que es la que es como amarillita, hasta unos 4.000 a 5.000 grados Kelvin, que es mucho más blanca que se utiliza usualmente en oficinas o en las cocinas para enfocarse. Y como si fuera poco, tiene sensor de movimiento. Así que la puede programar para que si pasa alguien, detecte automáticamente que esa persona pasó. Todo eso lo controla a través de la aplicación de cualquier parte del mundo, desde encenderla hasta apagarla, hasta activar las diferentes funciones. Y también la puede controlar con su voz a través de los asistentes personales. Así que a Alexa le puede decir, enciende, por ejemplo, la luz y ponla de este color. Y tanta enchulería que ahí quedó. Así que todas estas cosas hace esa simple luz inteligente. Para que usted vea que a veces las cosas más sencillas suelen ser las que más tecnología tienen. Interesante, ¿verdad? Excelente. Interesante también es que usted puede seguir a través de las redes sociales la información que aquí brindamos. El código QR, Telemundo PR u Ototecnología en todas las redes sociales y ototecnología.com también. Resulta que María Elisa nos envió el chiste del día de hoy. Y dice María Elisa, y lo hizo conmigo, la muy muy, lo hizo conmigo, dice que, el chiste dice así, se levanta Otto por la mañana y mira a su esposa Madeline. Y la mira así con ojitos, le hace ojitos así, la mira con los ojitos así a Madeline, como le hace. Y entonces le hace así con los ojitos, con los ojitos. Y la mira y le dice, mi amor, ¿qué tú prefieres? ¿Un hombre guapo o un hombre inteligente? Y dice que Madeline, la esposa de Otto, le contestó, ninguno de los dos, mi amor, tú sabes que tú eres el único que me gusta. Ah, la verdad, que muy muy. Buena salida. Está bueno, está bueno, oye. Gracias, Otto. Para los que, como yo, quieren una vida premium, llegó Premium Online Savings de PenFed. Tu nueva cuenta de ahorros en línea donde los ahorros son premium de verdad. En la página de PenFed.org, en su sección de Premium Online Savings, puedes conocer más y abrir tu cuenta desde tu casa en tan solo tres pasos. Primero, tenga a la mano su número de seguro social. Segundo, hace clic en el botón verde que dice Open Now o Abrir Ahora. Tercero, ingresas el número de su cuenta y el número de ruta de su cuenta de otra institución financiera para transferir los fondos hacia su nueva cuenta online que se llama Premium Online Savings de PenFed. Fácil. En las próximas semanas te voy a estar explicando otras maneras de utilizar la plataforma en línea de PenFed.